Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer y vamos a jugar a The Legend of Zelda Breath of the Wild me estaba quedando loco porque estaban sonando un montón de gallos o gallinas o no sé qué diantres eran por todas partes no en mi casa, ni en la calle, sino aquí dentro del juego ay, amigos míos, bueno, por fin, a pesar de todas las intenciones que tuve, espérate, creo que ya me he perdido no me lo puedo creer, pero, a ver, si lo acababa de ver, acababa de ver la torre y tenía que leerísimo hacia dónde ir a ver, yo creo que es la perspectiva la que no me dejaba la perspectiva no, no había subido a la cámara lo suficiente ojo, ala, eres tú, ¿qué pasa? ¿quién nos habla? ah, ahí está y nos muestran ahí la torre en un plano como para, diciéndonos, a ver, ahí está la torre, píllala, por favor, eh ala, un iliano, es un iliano auténtico porque eres iliano, ¿verdad? lo soy, lo soy ya tardas en ir a ver a nuestro príncipe Sidón, entonces ¿Sidón? sigue el río Zora, corriente arriba, y el príncipe Sidón estará esperando a la altura del puente de Inogo y tiene una petición importante que hacerte oh, pues mola un montón me imagino que te sorprenderá todo esto tan de repente pero si vas hasta allí entenderás el porqué, seguro mmm, ir hasta allí, vale antes de eso, amiga mía lo que quiero hacer es intentar no llamar la atención del bichito azul este porque no me apetece ahora mismo partirle la cara después, cosas que tengo que tener en mente eh, vale, llevo la espada de viajero tampoco es que estemos muy, muy, muy bien ahora mismo en armas no os quiero engañar cacerola, por supuesto, no puede llegar hasta aquí al haber silbado creo que he llamado la atención de esos caimanes locos no pasa nada a ver si me lo puedo cargar antes de que llegue el otro muere, muere, maldito, muere tienen un montón de vida pero mira, 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 mira si me cojo el garrote este yo creo que le partiré la cara súper rápido wow vaya golpetazo sí, 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 sí esto pinta muy pero que muy bien venga, voy a recoger estas setas de aquí también y ya os digo, eh lo primero que quiero hacer en este vídeo antes de hacer nada más es coger la torre para que se me desbloquee el mapa y ya tener claro al menos por dónde llegar hasta los sitios ahora vino ¡oh! ¡mirad cómo me ha dejado! ¡wow! esto no me lo esperaba para nada sí, vamos a reintentar ¡dios mío! ¡qué golpe! malditos caimanes locos qué paliza me han pegado y por supuesto ahora vuelvo a estar con la espada de viajero viendo la vida que tienen y tal creo que espérate, voy a llamar primero su atención silbando ahora viene uno eso viendo la vida que tienen yo creo que lo mejor es pillar el mandoble aunque pegue más lento los voy a matar muchísimo antes el garrote me lo voy a llevar porque me ha gustado hacía un buen daño sí señor no hace tanto daño como este mandoble pero sin ninguna duda es un golpe poderoso ¡ajajaja! como ha cambiado el patrón, eh en el momento en el que he saltado hacia atrás para no comerme su golpetazo es que hostia me ha dejado en la ruin muerte venga y ahora listo es que estos bichos aunque en un principio parece que no cuando te engarrotan ahí y además claro también depende con el arma que te peguen ¿no? mira, lubina de hirule asada esto no lo habíamos visto hasta ahora y por cierto no quería hacer esto vamos a coger la cámara porque tengo que ir haciéndole fotos a cosas vale quiero guardar esto la lanza boco es lo que me ha guardado yo creía que me iba a fotografiar la lubina ¿puedo fotografiar la lubina? no lo sé bueno, me la voy a llevar más cosas que quiero fotografiar esto de aquí el garrote bocopunzante muy importante porque es un arma que me gusta y bueno, si las armas que me gustan las puedo encontrar fácilmente a ver aquí de momento quiero llevar la cámara de fotos y... uff esto es un dilema bastante grande voy a lanzar al hacha a tomar por culo y me voy a llevar otro garrote es que pegan muy duro muy muy duro vale por aquí me dice que hay un santuario cerca y sinceramente no sé hacia dónde está pero cuando subamos a la torre desde ahí arriba lo podremos ver más fácil está lloviendo vale el santuario lo acabo de ver mira aquí la meruzo toma toma vaya golpetazo hasta dónde se ha ido vale es que esto resbala muchísimo por eso imagino que se ha ido ojo, ojo, ojo que nos están disparando y ahora como voy de flechas me quedan 29 pues no he gastado tantas creía que había gastado más contra Inox vale pues la cosa está bien entonces ese tío parece ser que no está subiendo y tampoco quiero estar aquí esperándole para siempre así que continuamos nuestra travesía hasta lo alto de la torre una vez esté arriba utilizaré el catalejo para intentar encontrar como que ahora mismo no me apetece mucho enfrentarme a esos bichos os lo voy a decir de verdad y de corazón lo que decía cuando esté arriba del todo en la torre intentaré usar el catalejo para encontrar los santuarios más cercanos y ahora vamos a enfrentarnos contra este es un combate de iguales ha muerto pero bastante lejos además ¿y esto qué es? seta rauda espérate que yo de esto no tengo foto link por favor seta rauda que fotaza que le he sacado de aquí a las galerías de arte más reconocidas de Europa vamos para allí y por aquí había una una porra creo recordar los de día 3 se ha metido ya no lo sé bueno no importa he puleado algo sí a estos de aquí vale las armas que tengo ahora ¿os acordáis de lo que me costaba matar a estos? que tenía que darles como 400.000 millones de golpes se romperá pronto no tengo ningún problema con que se rompa tengo otra en la retaguardia y además estos también me van a soltar armas así que por mi bien con la cantidad de daño que hacen las armas que estoy consiguiendo últimamente la verdad es que da gusto matar a los bichos hostia estas gelatinas si que tienen salud vale gelatinas para mi vamos a recoger más gelatinas más todo esto y la porra vale me la llevo y vamos a abrir el cofre hombre es nuestra recompensa por haber matado a todo este gentío bueno 5 flechitas de madera que nunca vienen mal esperate un momentito eso me llama poderosamente la atención seguramente habrá algo ahí arriba ¿eso es un bicho? desde aquí no le puedo dar pero bueno en el momento en el que suba lo veré lo que me da miedo no es el bicho de ahí arriba que realmente le pego un buen testarazo y lo mando a volar o sea no no bueno desde aquí la puedo coger quería intentar cogerla sin descender pero por lo visto no ha sido posible lo dicho no me da miedo el bicho de arriba sino que esto esté repleto de bichos y empiezan a dispararme mientras estoy subiendo las escaleras o algo así eso es lo que me parecería bastante molesto vale aquí cambiamos a las escaleras que por la escalera solo te cansas en el momento en el que estás spameando el impulsar pero el resto del tiempo vas recuperando vamos para allí vamos para allí vamos para allí que no sea un bicho muy fuerte vale aceptable fuera de aquí hasta nunca pues para el testarazo que se ha pegado me estás diciendo en serio que hay un cofre ahí y no lo había visto y he subido hasta aquí para nada soy un cafre un cafre de cuidado bueno no pasa nada ojo vale este agua parece que cubre pero no cubre tanto que hay aquí dentro flechas de madera pues será por flechas no sé si hay un máximo de flechas la verdad aquel tío se ha ido a volar bastante bastante lejos pues seguimos para arriba wow es una barbaridad la cantidad de cosas que hay en este juego es que de verdad cuando llego a un sitio y digo vale quiero coger la torre pero es que al final pasan tantas cosas por en medio que en el momento en el que llego a la torre ya es como vale han pasado 40 minutos que está pasando en este mundo pero es lo más bonito del universo cuando un juego te está gustando y lo estás disfrutando como es mi caso con este y que ves que las posibilidades son infinitas que siempre tienes cosas que hacer para mí eso es indescriptible vale un poquito de pedernal para poder hacer fuego y siempre no sé por qué siempre que quiero cambiar de arma abro lo de los módulos no lo puedo comprender pero me pasa muy a menudo como podéis observar en esta serie y cuando juego for fun bueno no normalmente cuando juego for fun que no lo estoy grabando es decir en mi partida que ya casi 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 consigo alcanzar el ritmo de donde estoy ahora pero cuando juego mi partida no me pasa porque como juego en modo portátil y no hay cruceta es decir los botones de la cruceta no son una cruceta como tal como aquí en el mando pro sino que son cuatro botones separados pues no me pasa no me equivoco de esta manera por cierto esto si que lo quería enseñar que me parece me parece guay es esto de aquí en mandos para que veáis la batería que le queda al mando pro la cargué lo cargué por primera vez el día que que me llegó la consola cuando hice el unboxing y todo esto y no lo he vuelto a cargar desde entonces y bueno le he echado absolutamente todas las horas que habéis visto que he grabado ya sea fast rmx o sea celda lo he grabado con este mando y aparte en mi tiempo libre el 70 75% por decir una cifra habré jugado en modo portátil pero el resto del tiempo he jugado con el mando pro o sea la batería le dura indescriptible estoy aquí subiendo la torre pero por mucho que suba y suba y suba sigo viendo que es infinita esta maldita torre dios mio de mi vida menos mal que cada muy poquito hay aquí una plataforma en la que puedo descansar porque si no ya habría muerto 80 veces estoy fijándome y veo torres y santuarios por todos lados o sea el juego tiene contenido para aburrir aquel santuario aquel santuario no hemos ido y mira que está cerca ah vale vale es el que se veía desde el otro santuario vale vale ya está claro madre mía joder me estoy muriendo bueno voy a ver si consigo llegar hasta arriba del todo de una maldita vez un consejo os voy a dar no intentéis subir esta última recta porque la veis así facilita que dices bueno esto es muy cortito a impulsos porque te vas a pegar el testarazo de tu vida yo me lo acabo de pegar así que tranquilitos pasito a pasito viendo como le saltan las gotas de su Duralink y ya estamos aquí arriba eh aquí hay otro bicho tú ven aquí oh que susto eh Grub perdona me llamo Grub y soy miembro de la tribu de los Zora muy bien salta a la vista que tú eres un viajero puedes decirme que haces por aquí y tú que diantres que directo veo que te gusta ir al grano pues estoy ayudando al príncipe Sidon a encontrar a un iliano todo el mundo todos los Zora que hay por esta zona parece que están haciendo eso me había quedado dormido y me despertó un ruido horrible y una especie de terremoto y sin comerlo ni beberlo me vi encima de esta torre por más que lo intento no consigo bajar es demasiado alta y así no habrá forma de que el príncipe me oiga ay pero tú acaso no eres iliano estoy de suerte príncipe Sidon pero con quien diantres estás hablando yo aquí solo veo la niebla más densa y profunda del mundo he encontrado a uno es un iliano aquí mismo eh qué te pasa parece que el príncipe Sidon no se da por aludido dada la situación tal vez debería dejarme caer al río así podría volver hasta donde está y entonces esto ni hablar hay demasiada altura no quiero terminar mis días así sin lograr que el príncipe Sidon me oiga oye iliano voy a tardar un rato en llegar hasta donde está el príncipe Sidon sigue tú adelante mientras tanto bueno lo que voy a hacer es activar la maldita torre quiero ver el mapa y a ver qué cantidad de mapa nos desbloquea a lo mejor toda la península lo dudo mucho es que hace muy mal tiempo esto bien es un día soleado y disfrutas de las vistas pero es que hay una cantidad de niebla y de lluvia ahora mismo que esto es inaudito ah muy importante también claro al activar la torre no solo vemos todo el mapa sino que también nos habilita el punto de teletransporte lo cual es muy bien vale nos pasa toda la información a la piedra Seika y ya podemos continuar nuestro camino ahora mismo tengo dos opciones así cercanas por así decirlo puedo ir hacia el puente este que me están comentando hablar con el príncipe Sidon a ver qué nos dice a ver si nos ayuda y nos aclara cosas oh pues ha desbloqueado bastante trozo y nos aclara cosas sobre la bestia divina esta que controlaba los Zora o otra cosa que puedo hacer es ir al santuario este que habíamos visto antes ese de ahí por cierto en los comentarios me dejáis muchos consejos y os lo agradezco muchísimo y una cosa que me me habéis dicho es que desmarque del mapa todo lo antiguo ya ya lo había desmarcado o sea la runa esa que queda ahí marcada realmente me interesa porque es una torre que desde Aldea Telia se puede llegar es una torre y de momento no la quiero desmarcar porque es un lugar al que tarde o temprano me gustaría ir aquí lo que quiero hacer es catalejo ahí estamos venga ahí la llevamos vale ahí tenemos marcado esto y el otro santuario también me lo voy a marcar que aunque se ve en la simple vista después en el momento en el que te pones a moverte no es tan sencillo y había otro santuario aquí donde estaba este hombre que bueno que a este no creo que tengamos demasiados problemas para llegar porque básicamente vamos a ir ahora cuantos más santuarios mejor y ahora que ya sabemos donde hay estatuas que nos pueden dar la resistencia porque lo próximo que vamos a coger es resistencia wow que niebla más densa no veo absolutamente nada me voy a dejar caer un poco santuario de isoka pues vamos para dentro ahí había un zora en la puerta bueno después hablamos con él examinar que creéis que habrá el rayo de la muerte yo estoy deseando que alguien me deje un comentario de si don tomás en algún momento del juego vas a conseguir el rayo de la muerte yo lo quiero o sea porque los guardianes o centinelas o como les queráis llamar tienen el rayo de la muerte y no lo puedo tener yo no hay un momento que consigues arrancarle el ojo a uno y lo puedes lanzar por ahí y pegarle explosiones mortales del puño de llamas del rey malvado mi nombre es isoka como veis os ha dado entrar te voy a reventar la cabeza como en absolutamente prueba de fuerza básica santuario de isoka vale fuerza básica a ver que nos encontramos vale es un bicho como contra el que luchamos espera 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 un momento es un bicho como contra el que luchamos pero en este caso voy a llevar el mandoble de los Zora se protege tiene escudo también al otro le faltaba un brazo creo recordar y ahora que hace ojo vale eso si que no me lo esperaba a mi me has dejado bastante loco tío te lo tengo que reconocer madre el señor bendito este tío este bicho creo que llevo el peor escudo de todos o no lo sé la verdad sinceramente voy a intentar ahora una cosa que es a ver si se pone a girar vale si se choca contra esto se queda tonto wow wow mi salud vale también se protege por lo que veo es que aquí el problema es que como llevo un arma a dos manos tengo que guardar el arma para sacar el escudo y eso requiere un paso más y bueno con mi manqueza un paso es importante va a volver a girar bueno si esto es lo que hace todo el rato creo que lo podremos matar esto es nuevo y ante esto ante esto que hago le voy a pegar flechazos a ver le baja la vida si parece que le baje la vida no aunque sea un poquito esperate un momento porque lo estamos haciendo medianamente bien no quiero decir que lo estamos haciendo perfecto lo estoy bordando no pero lo estamos haciendo digamos aceptable y no me gustaría morir carne con pescado no me lo voy a tomar pero yo que sé unas frutas pochadas así que quiero comérmelas y una manzana también vale para tener salud más que nada para que no me mate con el siguiente golpe porque esos rayos y estas locuras que lanza este bicho son bastante potentes por lo que veo vale ahora lo que me gustaría si va a hacer esto no entiendo nada o a lo mejor tengo que pegarle ahí o tengo que pegarle justo en el ojo pero eso requiere una precisión de la que no dispongo vale ahora si que se pone a bloquear está 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 jodidamente lo que os he dicho ven aquí el mandoble de los horas se romperá pronto en serio eso es un ataque como el de los sentinelas ¿no? vale 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 creo que me ha quedado un poquito claro más o menos como pega este bicho lo que no sé es como parar ese último ataque tendré que matarlo antes de que lo haga tendré que aprovechar para cargar o sea para cargármelo mientras carga ese ataque vamos a salir de dudas voy a hacer un intento más si veo que no soy capaz de matarlo pues no pasa nada volvemos cuando consigamos un arma mejor o lo que sea a los santuarios en el momento en el que entras y esto lo sé por experiencia ya puedes teletransportarte siempre y aunque no lo completes en ese momento pues después vuelves y lo haces cuando sea pero la verdad es que me ha gustado mucho la mecánica de pelear contra este bicho y otra cosa que quiero saber es a ver si me dejas vale no me quedan flechas que no sean las normales madre mía esta porra es una bazocia pero al menos me permite mejor movimiento que es algo que también me interesa ¿ahora es cuando va a girar? sí parece que sí vale pues el primero se lo come ya ya se va a romper en serio maldita porra vale pues lo siguiente el mandoble de los Zora no nos queda otra ¿vas a girar? y ahora ya empieza a hacer locuras ¿no? es que no sé si le baja la vida o no sinceramente igual estoy desprendiendo flechas como si no hubiera un mañana para nada voy a hacerle una foto mini guardian se llama eso jajajaja y otra cosa que quiero hacer es lanzarle una bomba vale no le he dado soy un desastre tío ¿y ahora qué vas a hacer? voy a probar a lanzarle la bomba mientras está haciendo eso por curiosidad parece que está como protegido mientras hace eso no lo entiendo es inmortal este tío wow vaya golpe vale voy a pegarle mientras hace esto a ver qué pasa que me mata de un golpe me mandoble de los Zora como ha caído ahí al suelo wow pues vale nada amigos voy a no sé lo que voy a hacer vamos a hablar con este orfel qué afortunada coincidencia tú eres iliana ¿verdad? sí lo soy bravo bravo es mi día de suerte aún no me he presentado quedé despistada soy orfel de la tribu Zora llevo bastante tiempo buscando a alguien como tú ¿sabes? ni te imaginas lo que nos ha pasado últimamente por aquí en la región de los Zora por eso tenemos orden del príncipe Sidón de encontrar a un iliano valeroso puedes encontrar al príncipe Sidón en el puente de Inogo ese se ha dicho de ahí vale ¿crees que podrías ayudarnos? si es así ve a hablar con él por favor sí que voy a ir a hablar con él pero ahora no, 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 no déjame en paz déjame en paz déjame en paz que sí que ya sé dónde está ya sé dónde está rábano vivaz grande otra cosa que me habéis dicho y que me parece muy útil es que claro si yo me equivoco y por ejemplo la flor esta que es muy rara de encontrar o cualquier cosa que os encontréis y de repente no la habéis hecho foto después siempre podéis soltarla desde la alforja la soltáis al suelo y podéis echarle la foto así que no hay ningún problema lo que voy a hacer por no comerme otra vez el pateo es teletransportarme directamente a la torre esta de la que acabamos de tirarnos y voy a ir al otro santuario lo que se me ha ocurrido es que si en el otro santuario también me tengo que pegar contra otro guardián a lo mejor tiene todas las habilidades como el guardián anterior y puede que después me dé la espada del guardián y yo creo que con esa espada que voy a poder tener el escudo todo el rato y además voy a estar endiñándole hostias voy a ser capaz de cargarme al bicho este asqueroso y si tampoco puedo contraer a aquel guardián pues no lo sé siempre tiene que haber un vídeo de la serie que sea un fail total yo soy muy propenso a los fails en las series y bastante bien están saliendo las cosas aquí en Zelda espérate ¿es ese santuario seguro? sí, sí parece que sí no quiero ir hasta allí que después no sé estar loco pero sí, sí ese es al que quería ir porque aquel azul es el que ya hicimos y está justo en línea recta vale, perfecto pues espero por favor que no pase nada raro aquí que pueda entrar en el santuario perfectamente que dentro haya un guardián que tenga una espada de guardián y que me la dé al matarlo si todo esto se cumple voy a ser muy feliz ahora me voy a quedar sin resistencia voy a abrir la parabela una vez más y creo que voy a morir ahogado es maravilloso o sea, tengo unos planes se me ocurren unas cosas que fantástico que fantástico estoy 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 en la mierda vale, ahora voy a hacer lo mismo pero sin ir por el mar vale, voy a ir por tierra y ya está ¿veis que fácil es? en el momento en el que pensáis las cosas y no os dejáis llevar por la locura que os invade el cuerpo a veces lamentablemente cacerola no nos puede acompañar otro comentario que leí me hizo muchas gracias me dijiste que el caballo se iba a llamar Sandokan sí pero el caballo que se iba a llamar Sandokan no es cacerola o sea, cacerola yo le vi y dije uff con su pinta el aspecto la fuerza la hazaña que recorre el cuerpo de este caballo se tiene que llamar cacerola sí o sí Sandokan era el anterior que habíamos pillado no puede ser Sandokan cualquier caballo aquí hay que ser consecuente tú miras el caballo y tu alma te dice vale, este caballo es cacerola o no o es Sandokan o él, lo que sea pero no todos pueden ser Sandokan lamentablemente cacerola es muy rápido muy fuerte un gran caballo sin ninguna duda pero no puede ser Sandokan y este bicho que acaba de salir de aquí ¿qué quieres tú? ¿quieres problemas? pues toma si querías problemas los has conseguido y esta lanza lanza de caballero la lanza no tiene mala pinta no me caben más armas no me caben más armas en la alforja eso lo dirás tú porque prefiero llevar la lanza que la espada de viajero está asquerosa fuera que por cierto las armas se quedan indefinidamente en el suelo lo dudo muchísimo o sea yo entro al santuario me voy allí me voy allá y después cuando caigo o sea cuando vuelvo aquí esa espada sigue estando ahí no lo tengo muy claro yo diría que no porque si no al final el mundo estaría lleno de espadas si le hago una foto al cangrejo que es muy gracioso bueno si se hace invisible ya no le puedo hacer fotos vale a ver cosas que quiero hacer aquí tenemos que entrar en ese santuario que ya no me está gustando lo que veo porque veo que está como rodeado de zarzas y me da a pensar joder que manco que soy me da a pensar que no voy a poder entrar en el caso de que no pueda entrar tengo que averiguar como los caminitos de hielo para llegar a los sitios la verdad es que están muy pero que muy útiles y por cierto sé que el santuario ese que dejé allí donde está el laboratorio podría haber hecho esto exactamente y llegar hasta él y lo haremos tarde o temprano lo haremos no os preocupéis que será por tiempo y ganas de jugar a este juego venga ya estamos aquí vale ahora nos tenemos que enfrentar a unos imbéciles muy imbéciles que me están me están disparando bendito escudo tío me tiene enamoradísimo vale y donde está el otro de paso estoy buscando la entrada aquí está ven aquí no tengo tanto alcance oh o sea no te la perdono hombre no tengo tanto alcance a no ser que se me haya pasado cosa que dudo no veo entrada posible y estoy convencido de que si me acerco a eso me va a hacer daño como diantres entro yo aquí tío no tengo la más remota idea prendiéndole fuego supongo pero no tengo flechas de fuego las gasté todas tú me vas a dar flechas de fuego no tú solo me das un arco yo estoy convencido de que si le prendo fuego hostia fijaros en la tontería que se me acaba de ocurrir no creo que esto funcione pero si funciona pues mira eso que ganamos y si corto el árbol y con el tronco o sea para que veas la gilipollez con el tronco chafo las espinas esas no sé si esto tiene ninguna lógica sinceramente pero es que son las cosas que se me ocurren con lo que veo por aquí que si tuviera fuego no tendría ninguna duda pero es que el problema que veo es que como esto está rodeado de agua no puedo traer fuego desde otra parte si tuviera flechas de fuego es que hostia Link que manco eres tío deja de subirte encima del tronco quiero que lo empujes Link nada se sube encima del tronco ya no puedo empujar más pues no se me ocurre como diandres entrar bueno y si subo a la torre esta subo a esa torre e intento llegar con el parapente porque atacando sin más esto se esto se se rompe no parece bueno voy a probar con bombas y estas cosas lo típico nanai de la china bueno había cortado el árbol vamos a llevarnos las manzanas que si no es de mala educación y mis bloques de hielo ya han desaparecido ¿no? pues nada voy a hacer un caminito de bloques de hielo hasta esa torre ¿no había escuchado como un gritito? me ha parecido escucharlo bueno que empiece la fiesta estoy escuchando como gente hablando pero no veo a nadie ah mira ahí hay alguien y me he caído al agua bueno no pasa nada vale voy a subir después hablaremos con ese hombre mujer no sé lo que es espérate 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 suelta 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 que me veo venir que teniendo la poca resistencia que tengo ahora mismo si hombre aun te hago ganas teniendo la poca resistencia que tengo ahora mismo no quiero empezar la aventura porque igual ni llega a subir venga sube 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 que llevamos pañuelo y todo pero las sorpresas están ahí y existen a lo mejor aquí arriba de la torre hay un cofre y hay flechas de fuego eso estaría muy bien y también lo explicaría todo si no pues no sé cómo día antes de acceder a esto lo miraré lo investigaré y vendremos no os preocupéis es una putada porque como no he conseguido ni llegar a entrar al santuario no es como el anterior ¿en serio llego? ¡tronco! ¡madre del señor! como veo que han faltado milímetros lo que quiero hacer si puedo es poner esto y así empezamos desde un poquito más arriba y yo creo que ahora tiene que llegar vamos no me jodas es que si no llega yo ya me retiro peor no podría estar saliendo todo en este capítulo pero bueno no pasa nada flechas de hielo cinco flechas que albergan el poder del hielo se rompen al impactar congelando todo lo que haya a su alrededor son especialmente eficaces contra objetivos calientes pero es que yo no quiero congelar eso quiero prenderle fuego quiero prenderle fuego allí hay fuego si encontrar una manera de traer aquel fuego hasta ahí pero es que una flecha no llega ni de coña ¿no? desde aquí arriba sí pero desde ahí abajo lo pongo muchísimo en duda vamos a intentarlo no por traer ideas o sea yo puedo acercarme allí prenderle fuego a una flecha me ha pillado aquí estoy vale madre mía me muero ¿pero me vas a decir algo o solo te vas a quedar ahí mirándome? perdona que te pare así de repente me llamo Redo y pertenezco a la tribu de los Zora te he llamado al darme cuenta de que eres hielo ¿puedo hablar contigo un momento? vale va ¿me vas a decir que vaya a hablar con el príncipe Sidon tú también? ¿alcanzas a ver la torre en lo alto de aquella montaña? la torre a la que acabo de ir ¿no? al norte de ella discurre el río Zora quiero pedirte que sigas la corriente de ese río hacia arriba hasta llegar al puente de Inogo esto ya sé te estarás preguntando por qué te pido esto a ti precisamente cualquiera en tu lugar pensaría lo mismo el caso es que quería contarte algo que puede resultar muy interesante verás el príncipe de nuestra tribu anda buscando un iliano que posea capacidades un tanto especiales y sin duda ofrecerá una buena recompensa por cumplir su petición es por eso que te pido que subas por el río Zora hasta el puente de Inogo para hacerle una visita vale este hombre ya nos ha hecho su petición y ahora la duda que yo tengo es ¿puedo una flecha llegar hasta allí? ni de coña ¿por qué os lo digo? más que nada porque como hemos visto que había fuego allí podía ir muere maldito prenderle fuego a una flecha y lanzarla desde aquí pero por lo que estoy viendo no llegan no sé si al crear un camino o sea si con la flecha en llamas me deja crear o sea yo saco el arco tengo la flecha así no creo ni de coña que la flecha se me ha engañado sinceramente pues no sé tampoco cómo entrar ahí pero mira lo que se me ha acabado de ocurrir no sé si tiene ningún sentido vamos a ir al santuario Ichoka porque principalmente el bicho de antes nos jode porque en el momento en el que gira no tengo ni puñetera idea de qué hacer para pararlo hacerle daño o sea no sé lo que hay que hacer pero tenemos flechas de hielo si mientras está girando lo pudiera congelar cosa que no sé que desconozco pues igual podríamos matarlo lo voy a intentar por intentarlo no pierdo nada y si no pues declararemos este el vídeo con más fails de toda la historia de Zelda en YouTube si funciona pues soy el puto amo y después en los comentarios por favor solo en el caso de que funcione pero lo voy diciendo ya me dejáis cuál era la manera de hacerlo sin flechas de hielo si las flechas de hielo tampoco funcionan no me dejéis nada porque quiero averiguarlo por mí mismo y de cómo entrar a aquel santuario tampoco quiero que me lo digáis por favor de todas maneras yo voy leyendo con mucho ojo siempre los comentarios en Zelda porque no quiero comerme spoilers me gusta descubrir las cosas por mí mismo aunque sea tarde aunque ahora nos dejemos uno o dos santuarios maldita sea mi mala suerte pero bueno lo vamos a intentar lo primero es lo primero nos vamos a poner el mandoble Zora lo segundo es lo segundo vamos a comernos unas recetas para no estar super hechos polvo y lo tercero es y lo más importante equiparnos las flechas de hielo vale ya podemos pegarnos tendría que haber guardado justo ahora para no tener después que volver a hacer todo esto yo confío en mi habilidad yo creo que podemos conseguirlo venga vamos para allá a reventar al bicho toma le rompemos la guardia enseguida y ahora ya va a girar va a girar va a girar venga si lo hacemos todo bien yo creo que es posible buen golpe nos ha metido bien va a girar va a girar va a girar vale ahora es el momento de pegarle bien contundente guau como pega tío y ahora que va a hacer va a ser la locura ya pues venga hora de poner a prueba nuestra teoría lo he congelado lo he congelado lo he congelado lo he congelado lo que pasa que no tenía fijado el blanco y Link se ha puesto a pegarle ahora yo que se que pero se puede se puede vale acabo de guardar con comido me he puesto el mandoble de los Zora las flechas de hielo he cambiado el escudo también me he puesto el mejor escudo que tengo o sea yo creo que esa tiene que ser la definitiva o sea hazme suerte y vamos allá a por él guau así de primera ya venga que va a girar que va a girar que va a girar vale de momento lo estamos haciendo medianamente decente guau me ha dado me ha dado no pasa nada me voy a proteger con el escudo es que tengo que acordarme que tengo que darle a la B primero para ponerme el escudo el escudo este nos va a proteger bastante venga ahí viene ahí viene venga va a empezar con la locura guau vaya mascazo espérate lo puedo volver a congelar no espérate mejor no precipitarse ahora ha muerto casi infarto espada del guardián no me caben más armas ya te digo yo que a la espada del guardián le hago sitio como que me llamo millhouse mira voy a tirar el mandoble de los zora porque está a punto de romperse y me da igual se ha roto de hecho voy a recoger los los resortes y los y el escudo que no me puedo llevar el escudo ya te digo yo que si mira el escudo de viajero este se va a ir a tomar por saco se va a ir para no volver venga descartar hay un escudo de guardián y voy a llevar yo un escudo asqueroso eso si no lo voy a llevar equipado ahora mismo todo esto porque me puede hacer falta para luchar contra futuros guardianes hostia que bien que bien que bien vale al menos no ha sido fail total he conseguido matar bueno he conseguido superar un santuario algo es algo vale llegamos hasta aquí arco de caballero hostia es muy buen arco pues tenemos que hacerle sitio en la alforja si señor si señor a ver el arco más roñoso que tengo pues uno de esos mismo descartar arco de caballero hostia que arcazo tío me voy a equipar de momento uno de los roñosos voy a quitarme las flechas de hielo me voy a volver a poner las flechas de madera y ya está ya está ya está lo tenemos lo tenemos lo tenemos muy bien uff venga conseguimos el símbolo de valía habéis logrado superar la difícil prueba que se lleva ante vos y tan difícil de los más complicados templos que me he encontrado hasta el momento sin duda me hallo ante un verdadero héroe muchísimas gracias por tanto seguiré los designios de la diosa Ilia y me darás lo de valor sí ya lo sabemos símbolo de valía ahí lo tenemos perfecto ya tengo tres uno más y listo bueno pues ya hemos conseguido este santuario oye Sidi ¿qué hora es? ahora mismo son las 21 y 26 hora de cenar pues nada amigos míos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que os haya gustado a pesar de los fails intentaré no liarla tanto a partir de ahora pero wow ese la verdad es que ese guardián me ha costado no sé cómo lo habría hecho si la flecha es de hielo ahora sí que me podéis dejar en los comentarios cómo lo matasteis vosotros y bueno a ver si encuentro la manera de de llegar al otro santuario y si no de todas maneras en el próximo episodio yo creo que lo primero que voy a hacer es ir a hablar con el príncipe Sidon que lo tenemos ahí haciendo el bobo supongo que será ese tío de ahí iremos a hablar con él y que nos cuente a ver puede que en el próximo episodio veamos por primera vez una de las cuatro bestias divinas no lo creo porque el ritmo al que estamos avanzando creo que todavía tenemos 80 años pero lo vamos a intentar muchas gracias de verdad nos vemos hasta la próxima y suscríbete o muere jajajajaja jajajajaja suscríbete o muere jajajajaja jajajajaja jajajajaja